Bueno, muchas gracias por estar aquí todavía, aguantando el tirón. He titulado así esta charla porque después de ver a los ponentes todos sabemos cómo hemos empezado, pero muy pocos sabemos cómo vamos a terminar. Uno va cambiando de sitio, de lugar, de trabajo y bueno. Lo malo de ser el último es que un montón de gente con mucha más experiencia que yo ya ha dicho cosas muy importantes y claro, allá me queda poco que decir. Entonces, creo que ha quedado claro que es muy importante tener ganas de moverse en esto de la ciencia. Si uno no se mueve, no tiene inquietud de ir a otros sitios a trabajar, a conocer otras culturas, lo tiene difícil. En mi caso, por ejemplo, yo inicié la licenciatura en física en Valencia. Estudié también en Italia durante ese tiempo con una beca del programa Erasmus y una vez finalizado eso, bueno, pues decidí irme al Reino Unido a realizar mis estudios doctorales. Finalizado la tesis, realizé una breve estancia, curiosamente en la misma universidad donde estuvo nuestro anterior ponente en Western Ontario y bueno, pasado ese periodo de esa breve estancia, fui a Sevilla a iniciar mi actividad postdoctoral. Estuve en esta bonita ciudad durante un tiempo también, en el Instituto de Física de Materiales y finalmente pues acabé en Vitoria, donde estoy ahora, en el CIC Energibun. Es un centro que se dedica a la investigación de energías alternativas. Aparte de moverse así, uno también tiene que asistir a congresos, reuniones, es decir, tienes que viajar mucho, lo cual es bueno. Bueno, mientras pensaba que os iba a contar, pues bueno, quería recordar un poco cómo habían sido mis inicios en el Instituto, donde uno se plantea un montón de preguntas, descubrí que ha sido ya hace 20 años que todo eso, lo cual, bueno. Y una de las cosas que recuerdo con más gratitud es que tuve un grupo de profesores en ciencias, en matemáticas, en física, en química, que despertaron mi curiosidad por el mundo científico y en particular un profesor de biología, que al final no tiene nada que ver con los estudios de física, mi profesor de biología, Javier, que está ahí, me hizo plantearme el porqué de muchas cosas y sobre todo descubrir que la solución a un problema muchas veces no pasa por ir en línea recta hacia ese problema, sino que hay que abordarlo desde distintos puntos. Bueno, una vez decidido que uno quiere dedicarse a esto de la ciencia, pues tiene que elegir una carrera. Y claro, aquí viene la complicación, ¿qué estudia uno? Porque, bueno, en ciencia hay muchas cosas. Bueno, en mi caso, como he dicho, decidí estudiar física. Bueno, la idea que uno tiene antes de empezar la carrera es que con la física uno puede explicar desde el movimiento de las cosas más, los objetos más cotidianos, como la caída de un bolígrafo, al movimiento de los planetas, pasando por la relación que hay entre el campo magnético y el campo eléctrico, definir la luz como una onda electromagnética, explicar el movimiento de las partículas subatómicas, el comportamiento de los electrones, de los protones, hasta las teorías más revolucionarias sobre la geometría del tiempo y del espacio. Por supuesto, detrás de todas estas fórmulas tan, en principio, complicadas, pues hay gente ilustre detrás, Newton, Maxwell, tenemos el Rodinger también y, bueno, finalmente Einstein. Como podéis ver, toda esta gente tiene pinta de ser muy divertida. Bueno, una vez terminada la licenciatura, pues uno aprende muchas cosas en la carrera, decide seguir en la investigación y dedicarse a ello como una profesión. Empecé con el doctorado. En la carrera, todo sistema sólido te lo explicaban como un conjunto ordenado de átomos como una periodicidad tridimensional, es decir, te movieras a lo ancho, largo o alto, aquello se repetía. En cambio, uno descubre que, curiosamente, esa periodicidad tiene un fin y que los objetos, cuando llegan a su fin, están en la superficie. Y esa superficie es el lugar donde se va a relacionar tu sistema con el entorno que tiene. Pues ahí viene mi interés por la física, por la ciencia de superficies. En concreto, estos, por ejemplo, los amarillos son átomos de silicio, que son muy importantes en la electrónica de hoy en día, en los componentes, en los procesadores que se comentaban antes. Cuando uno deposita ítrio, que es un elemento un poco complicado, un poco raro, en principio, se pueden formar estructuras que tienen una periodicidad bidimensional. Y esa periodicidad bidimensional y la uniformidad de esa capa te va a definir las propiedades que va a tener tu sistema y lo bueno que puede ser para una aplicación en electrónica. Bueno, he estudiado esto y habiendo visto el mundo en dos dimensiones, es decir, de la periodicidad tridimensional que uno ve en la licenciatura, te pasas a esta periodicidad bidimensional, pues bueno, decidí cambiar de, una vez finalizado el doctorado, decidí cambiar de área. Y, a ver, me fui a estudiar sistemas donde quitamos una dimensión más y llegamos a sistemas casi monodimensionales, son partículas muy pequeñas. Y, bueno, estas partículas entran dentro de lo que todo el mundo conoce hoy en día como nanociencia, que está muy de moda la nanociencia y el mundo nano. Bueno, se suele definir como cualquier objeto que está por debajo de 100 nanómetros, pero realmente los nanoobjetos, los nanosistemas, son aquellos en los que las dimensiones son tan pequeñas que empiezan a aparecer cambios curiosos en sus propiedades físicas. Por ejemplo, aquí abajo estos son disoluciones de nanopartículas de oro, de diferentes tamaños, desde 5, 18, 24 hasta 90 nanómetros de diámetro. Bueno, pues por el simple hecho de cambiar el tamaño, también cambia su color. Y esto, bueno, pues tiene aplicaciones de gran importancia, no solo a escala óptica, sino también, bueno, estas nanopartículas se pueden emplear en biomedicina, por ejemplo, para tratamientos de algún tipo de enfermedad. Bueno, todo esto, al final, son estudios e investigaciones con sistemas que son modelos, que como ha dicho nuestra primera ponente, pues por ejemplo, ella estudiaba una enfermedad de humanos en peces. Uno tiene que buscar un sistema mucho más simple que el real, que a veces es muy complicado de abordar, y dividir ese problema en partes pequeñas y estudiar modelos que tienen mucho más controlados. Bueno, una vez finalizado esto, pues me fui a Victoria a investigar cosas un poco más aplicadas, intentando rescatar todo lo que había aprendido anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos una en rojo, son datos reales de producción de energía a través de molinos de viento. Y en azul tenemos la demanda de esa energía. Entonces, estas son las horas centrales del día, esto es durante la noche, y vemos que cuando más demanda hay, obviamente es cuando todo el mundo está despierto, trabajando, en casa, haciendo sus cosas, tenemos un pico de demanda de energía, y en cambio, por cuestiones atmosféricas, tenemos un mínimo en la producción de energía. Y el máximo lo tenemos por la noche, justo cuando casi nadie está utilizando energía. Bueno, pues, como decía Arturo Aldeco antes, uno puede ser manipulado ante este tipo de gráficas, y hay voces que pueden decir, bueno, pues ese tipo de generación de energía no es interesante, porque al final la generas cuando no te interesa. Bueno, pues sí, pues una manera de verlo, pero otra manera de verlo es que uno puede decidir, yo quiero investigar sobre la manera de almacenar esa energía y utilizarla cuando me interese. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros ahora, en CIC ENERGYUNE. Utilizar baterías para almacenar la energía y utilizarla de una manera eficiente. Bueno, aquí abajo tenemos una batería, el esquema de una batería, tiene su polo positivo, su polo negativo, y aquí entre medio es una parte que es el torito, que es el separador, evita que el negativo y el polo positivo se junten y crean un cortocircuito. ¿Cómo apliqué lo que había aprendido aquí? Pues los materiales, tanto en el polo positivo como en el negativo, primero, tienen una superficie, una interfase, que es un factor limitante a la hora del funcionamiento de la batería. Y también la estructura de estos materiales, su ordenamiento y su nanostructuración puede influir seriamente en las propiedades. Bueno, ya termino. Para estudiar esto, enlazando un poco con el pensamiento no lineal y al abordar el problema desde diferentes puntos de vista, utilizamos dos técnicas, más de dos, pero principalmente dos, que nos permiten estudiar estos materiales para las baterías. Una es la fotoemisión, ese va a ser el efecto fotoeléctrico, yo ilumino mi material con rayos X, emite electrones y puedo ver su composición química ya que átomos están enlazados los diferentes que tengo en mi material. Y luego, un estudio morfológico con técnicas de microscopía de fuerza atómica. Bueno, con esto, espero haberos animado a dedicaros a la carrera científica y no olvidéis una cosa, pensar es muy importante y es lo que debéis llevar todos siempre en vuestra cabeza. Muchas gracias. Bueno.